Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de 7 days to die. Es el día 62, no es el 63 que es cuando viene la borda, pero quería empezar un poco antes este gameplay para mostrar cómo tengo hasta ahora mi búnker. Esta era la casa de madera, por ahora no me han visto. Es tarde como veis, las 2 de la mañana, yo en otro momento no haría esto, pero he escuchado a los bichos. Esta es la que comunica la casa del lado, no sé si lo recordáis. Estoy haciendo un muro, mirad allá, hay una loca, hay dos locas. Estoy haciendo un muro, pero eso me va a llevar ladrillo, bueno, muchísimo. Porque la casa la destruyeron, no sé si os recordáis, en el vídeo anterior se ve. Pues yo, déjame cerrar esto con, así, por si acaso. No tengo mucho material, tengo que salir, pero estoy cada vez más rodeado. Esto como veis es de madera y tengo que quitarlo, madera y poner el concreto que estoy poniendo casi todo de concreto. Como veis, menos aquí. Bueno, aquí está la nevera. Están cerca. Vale, esto de madera pues tendré también que quitarlo y poner concreto. He puesto todo el techo de ladrillo. Está siendo un poco dificilillo. A ver si puedo hacer el acá... 47, no, todavía no tengo más nada para él. ¿Cómo se hará la linterna? Bueno, luego lo veremos, que es lo que me falta. Bueno, vamos a bajar. Quiero que veáis cómo la tengo hasta ahora. Esta parte la conocéis, que es donde tengo la sala gamer, que me dijo un amigo de un foro. La sala gamer con los tres monitores. Déjenme ver qué tengo aquí, que siempre se me olvida. Tengo estos dos cofres que creo que están vacíos. Otro televisor, por si acaso. Bueno, eso es. Este salón, bajamos. Esto ya lo conocéis, que es donde tengo tres forjas. No sé si hacer otra. Y aquí se escucha la lluvia. Qué gracioso, ¿eh? Aquí estoy detectado, creo, ¿no? Ah, no, inadvertido ya. Vale. ¿Esto tiene fuego? ¿Qué hace esta con fuego? No estoy haciendo nada. Qué gracioso. Va, vamos a dejar esto ahí. Lo que deberíamos hacer es esto, ¿verdad? Más maíces de esto que me ayudan. Mazorca. Venga, vamos a hacer mazorcas. Que serían 30 que me va a hacer, ¿no? 45, vale, bien. Que me las haga. Vale, vamos a seguir mostrando un poco la cementera que ya la habías visto. Ahora no está trabajando. Pero ahora viene la parte nueva. La parte nueva, espero que me dejen mostrarla. Porque fuera hay bichos. Aquí estoy cavando, más que todo para buscar piedras. Y de todas maneras me sirve, ¿no? Para... No sé. No sé hasta dónde me llevará. A mí me gustaría caer, pero por aquí no caigo. Porque es más atrás. Al hospital. Bueno, esta es la parte nueva, ¿no? Que está aquí un pasillo con dos puertas. Es difícil que ellos pasen por aquí. Al ser dos puertas es muy difícil. Pero bueno, la noche 63 la voy a pasar justa, justa. Tengo la ballesta, como veis. Importante. Seguimos aquí. Pero lo mal es que aquí hay tierra y eso no me gusta. Bueno, he tratado de cerrar un poco. A ver si no están, ¿no? He puesto pinchos fuera. Bueno, anteriormente, mira lo que estoy haciendo. Vamos a ir despacito. Un cuadrado que me encierra. Había comentado que voy a hacer como una especie de puente. Pues este va a ser como el puente ese que quiero hacer. Más o menos. Desde aquí arriba, pues podría yo... Tengo que hacerlo más alto. Por si acaso. Podría yo matar algunos bichos. Y este sería el puente. Que quiero hacer el puente que me lleve... Que me lleve hasta otro extremo, lejos. Donde ellos no me puedan hacer nada. Había escuchado unos perros cuando cayó la noche. Mira, ahí está la sangre de unos pinchos. Vale. Lo tengo que seguir haciendo. Ladrillos. Mira que menos mal que traje. Y bueno, poner ladrillos aquí. Voy a poner los pinchos sobre las paredes estas. Y luego la parte de afuera de la pared. A ver si llego hasta allí. Uy, me caigo. Y la parte de afuera de la pared. Quiero hacer como una... Es que no sé cómo se llama. Para que ellos no se monten los arañas. No sé cómo se llama. Pero bueno. Eso es más o menos como lo tengo. No sé cómo lo veis. Y ver cómo pasaré la noche. El día 63. Y ese va a ser después de este corte que voy a hacer. Que va a ser el día completo. Vamos. Voy a poner unos pinchitos. Y bueno gente. Nos vemos en un plis plas. Voy a seguir subiendo esto. Para que vosotros lo podáis ver completo. Ok. Hasta ahora. Bueno y continuamos. Y ya van a ser las 6 de la mañana del día 63. Esta noche pues llegará una nueva horda. Estaba haciendo un túnel. Que me llevará en principio. Como veis. Mi idea es llegar con este túnel hasta... Hasta el hospital. Y estoy aquí. Ok. Bueno vamos a salir. A ver si conseguimos nuevos materiales. Nuevos drops o algo. Vale creo que estoy bien. Vamos a intentar salir por este lado. Hace tiempo que no salgo por este lado. No sé cómo está esto de destruido. No me gusta. Es como se conduce esta mini moto. Ya veis que es complicada. Este muro va a ser complicado también hacerlo. Uff. Dios mío. ¿Dónde estamos? Allá atrás hay uno. Mira. Detrás de la casa. ¿Qué va a hacer? ¿Va a entrar? Aquí hay otro. Es el policía este. Eso en teoría da un buen drop. Pero está la tipa gritona esa asquerosa. Ay. De verdad. No sé hacia dónde ir. Pero lo cierto es que debo de moverme. Y... Uy. Un perro. Y uno que se quema. Debo de moverme un poco. Para buscar drops. Vámonos por aquí. A ver qué conseguimos. Por aquí no me suena haber venido. Puede ser que sí. Pero no me suena. Uy. Sin querer. He dejado tantos por allí. Bueno. Adelante hay un zombie. A ver estos. Voy a leerlos. ¿Y este qué es? El taladro, ¿no? Ok. Ahí ya lo tengo también. ¿Esto qué es? Desafío. Remacha los pollos. Si estás leyendo están los otros. Ahora es que... Tienes compañillos. Como no me gusta... Vamos a aceptar a ver qué. ¿Qué haces? De momento nos vamos. Zona peligrosa. Ah. Está la cruz también aquí del... Del tesoro. ¿Recordáis? He dejado una cruz de un tesoro. Que la veis arriba en el mapa. Ah. Aquí están los... Estoy en una mala zona. Muy mala zona. De momento... No sé si podré yo matar a este. Aunque... Ya veis que tengo otro zombie allí. Uff. Este es de los duros. Este me va a dar. Y atrás viene la otra. Bueno. Este no sabe a dónde va. Voy a dejarlo tranquilito. Vamos a ir cogiendo esto. Estos son maíces. Mazorca. Que me vienen súper bien. Mira. Vas corriendo de un lado a otro. Vas cogiendo. Ahí viene el zombie. Ahí viene el zombie. Oh. El otro no, ¿verdad? Ok. Entonces esta en la cabeza. A ver si puedo. Uff. Toma. Es que tengo el bolso ahí. Si no me iba a ir. Bien. El arma que no me viene mal. Este es bolso aquí. Lleno de cosas. Lleno de porquerías. Bueno, porquerías no. Pero esto, por ejemplo. El garrote es que no me interesa mucho. Vino un zombie. Señores. Vino un zombie. Ahí. Uff. Lo tenía al lado. Pegadito. Bueno. Cogí unos maíces. O mazorcas. Por decirlo de una manera graciosa. Y. Es aquí donde está la mazorca. Es importante. La mazorca. Un coche allí. Allí. No hay nada. A ver. ¿Cuántas tengo? He cogido. Ah. Viene otro. Escucho pasos. Pero no los veo. Y eso es lo malo de. De. El cultivo mazorca. Que no los ves. Lo bueno es que es comida bastante. Ah. Bastante comida. Mira. No les veo. Voy a meterme por aquí. A ver si. Voy pillando. Necesito llevarme muchos. Ahora viene una noche complicada. Bueno señores. Yo voy a estar cogiendo mazorcas. Voy a buscar cosas. Si consigo algo interesante. Regreso con. La conexión. Hasta ahora. Ahora. Bueno. Me hacen falta muchas plumas. Y. Bueno. Me hacen falta muchos materiales. He conseguido algunas cosas. Y. A ver. Voy a utilizar esto. No. Me hacen falta muchas cosas. Dejame. Me hacen falta muchas cosas. Pero no tengo espacio para las plumas. Son las dos de la tarde. Y creo que voy a. A ver. A regresar. Con las manos vacías. Y. Me hace falta. Plumas. Esto va a bajar. A ver si consiguiera plumas. Era ideal. Pero necesito muchas. Normalmente cuando lo busco. Consigo muchas. Y tengo muchas. Pero. Ahora quiero. Para hacerlas. Las. Las flechas que necesitan la ballesta. Y. No veo nidos. Es raro. Normalmente ves nidos. Por todas partes. Quizás. Aquí. Quizás están muy tapados. Bien. Pero algo de nido. Ahí hay un zombie. Pero con este. Vamos a hacer. Lo de acero no puedo. Ahí hay un drop. Ahí hay un drop. Ahí hay un drop. Ahí hay un drop. ¿Qué tiro? Es que tengo que tirar algo. ¿Será que tiramos esto? No. Para tirarlo lo usamos. ¿Verdad? Lo que sí puedo tirar es esto. Son las tres de la tarde. Vamos a dejar ese drop allí. Y vamos a buscar. Ay. Esperate. Vamos a buscar más plumitas. Sería ideal. Pero es la hora de regresar. Ya está un poco oscureciendo. ese sonido ha sido feo, míralo, ha sido la doctora la doctora, zombie doctora, vamos a ver si le podemos dar en la cabeza bueno, ese parece que le ha rosado un poco a ver que me da, tiene material, bueno, pero no tengo espacio ah, otra cosa que me hace falta y sería interesante es la, tengo que dejarlo, la sexta para la moto yo voy a intentar, porque es que me hace falta, esto es vital para mí también esto es vital, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a dejar unas antorchas aquí puestas ¿qué te parece? pues nada, no pude no pude dejarla es que con esto yo puedo hacer flecha con esta puedo hacer una flecha o esta para para la ballesta bueno señores, continúo mi viaje a ver si consigo algunas flechas algunas plumas, perdón, para hacer flechas bueno, estoy volviendo a casa, no sé cómo será este este regreso, va a estar difícil seguramente hay unos cuantos bichos por aquí un consejo para los que inician este juego no soy el más apto para aconsejar mucho porque veis que siempre se aprende de todas maneras es un juego muy abierto es un juego muy abierto donde tú puedes hacer la estrategia que quieras y siempre será buena en algún momento vas a morir no sé en qué día, será en el 50, 100, 300 pero en algún momento no vas a poder hacer más nada entonces por supuesto no jugándolo es fácil yo lo que recomiendo vamos a meterlo por aquí uuuh, esa chillona asquerosa uuuh, abejas bueno no suena que por pena me lo comentaron rápido ahora le quito los bloques y yo no puedo empezar claro porque yo no salí por aquí ¿qué pasó? yo había quitado los bloques para poder para que ellos no subieran y bueno que hay unos bichos aquí me hubiera gustado tener unas bombas este es súper fuerte para los que están comenzando lo primero que tenéis que hacer es recoger mucho material mucho material excesivamente mucho material esto los voy a ir matando porque vienen ya esta noche y son las 6 de la tarde esa chillona asquerosa los llamó ella los llama hay allá hay otro hay que tener cuidado con los que escupen los policías que escupen vomitan verde y te matan envenenan vamos estos son muy fuertes recoger mucho material al inicio es lo más importante mucho material todo te va a hacer falta las madera las piedras todo te va a hacer falta fijaos que ellos están por aquí yo este lo voy a cerrar para que no me sienten por ninguna parte están dentro de la casa pero yo estos los quiero liquidar antes de que esta noche vengan a partidiar tengo una fecha a ver ahí está uy el oso que pena no me lo podré comer esta dios no sé si el oso está peleado con los perros o algo estos son duros estos que le estoy disparando son muy duros lo bueno es que no pueden subir míralos donde está qué pena vamos a quitar esto para que no suba me gustaría matarlo y quitarle la carne no sé si lo estoy matando no sé si lo está muerto qué pena ahí viene otra vez ah mira se está comiendo un policía qué bueno bueno esto va a estar chungo el perro caído por aquí no puedo volver a bajar y ya quité esto y el oso se me va a comer a ver esa pelea bueno pues el consejo para los que están comenzando pues recoger todo porque todo te va a hacer falta esto promete que va a ser muy difícil esta noche mira este oso ahí ya se lo mató no me sirve de nada matarlo si yo no me lo puedo comer más que todo le disparo para que no me sigan destruyendo las paredes uy otro ojo qué pena tengo tengo flechas pero bueno esto de los muros bueno vamos a cerrar con más muros aquí vamos a poner a que no pasen desgraciados estos acá no pasa esto lo puedo hacer a menos que yo caiga en teoría no me hacen daño aquí eeeh mira me están dando mi pared desgraciado deja la pared porque quiero matarles que pena no verlo caballoso de verdad bueno esto es un masacre lo que está pasando aquí abajo se ha levantado el otro este cabezón cachillona esto veo como mi vida dios ya te dije que es difícil bueno vamos a ver que tal se nos va a dar esta noche va a ser muy complicada porque las 63 que hay ahí uno si otro bicho pasando para ver si de verdad este zombie esta reventando esa casa bueno ya van a ser las 10 van a ser las 10 y yo aquí afuera va a ser una de las primeras veces que vivo a estar aquí afuera recuerden que existen los los arañas y bueno espero que no muera yo esta noche no creo que pueda no creo que muera esta noche pero va a estar complicado cuantos perros hay me recuerdo la primera vez que me salió un perro me mataron muy fácilmente no la primera no me mataron mentira pero una de ellas se me mataron una de las zonas de perro me mataron cuantas flechas negra ha estado este tío ya ves que fuertes son super fuerte no me dejan pero son las 10 señores ahora empieza la fiesta y yo me escapo este es mi escondite ahí viene la oveja vale este es mi escondite y aquí vamos para adentro y bueno vamos a ver que pasa al día siguiente la destrucción es la 63 recuerdo la 63 para la 64 es raro están sonando cosas allá arriba me están destruyendo lo bueno es que tengo esto super sellado por lo menos por unas cuantas hordas voy a estar aquí tranquilo veis ha sido chungo ha sido chunguillo chunguillo bueno este vamos a poner a cargar más nada este metal de repente se va a cargar y más nada este ya está cargando piedras uff que feos suenan esos bichos que feos suenan esos bichos vamos a poner aquí unas piedritas para que este también se cargue de piedras ok unas maderas que le voy a poner aunque debería de coger más más carbón bueno vamos a coger los ladrillos que me vienen muy bien estos metales voy a cargarlos aquí dos ladrillos nada más me ha hecho este bueno vamos a ver que más podemos guardar ha sido duro y todavía están ahí todavía están ahí a ver que más vamos a guardar vamos a meter esto aquí y se escucha la abeja y lo raro es que a esta profundidad todavía se escuchan los bichos vamos a poner esta pistola aquí municiones tengo me faltan son flechas pero bueno flechas ok vamos a guardar esto aquí quiero ir haciendo los espacios correspondientes y bueno nos vemos al día siguiente a menos que suceda algo que no creo que suceda nada pero si no nos vemos al día siguiente ok voy a seguir cavando a ver hasta si puedo abrir la si puedo abrir y llegar hasta hasta el hospital la verdad que ahora que estoy cavando no se escuchan los zombies esos están afuera allí qué gracioso la pelea del oso contra el contra el policía lo extraño es que yo al oso lo tenía herido lo que le estaba dando desde arriba bueno voy a ser valiente y voy a salir pasamos esa puerta cerramos voy a ver los destrozos que han hecho me armo de valor tengo miedo tengo miedo no voy a negarlo ok vamos a ver por este lado primero que yo creo que puede ser el más seguro que yo tenga me da me da la impresión aunque ahora recuerdo que la base sigue siendo tierra y eso puede ser un problema que ellos caben no sé cómo hacer bueno pues cerraré cerraré con ladrillo ahí está veis esa parte verde eso es tierra tengo que hacer muchísimo ladrillo para que lo bajen hasta aquí difícil ya es mucho me da miedo me da mucho miedo pero bueno vamos a darle vamos a la mano de valor bueno de momento uy lo habéis visto a la mano ok los muros están bien protegidos voy a cerrar por si acaso y vamos a subir afuera hay pinchos recuerden que afuera hay pinchos por aquí arriba bueno que arriba no se ve ninguno y allí no veo ninguno pero están están en la puerta porque vivimos el arganito allí a ver si vemos algo desde aquí vale ya amaneció y tengo miedo de mirar para abajo y caer entonces lo que voy a hacer no sé por qué bueno vamos a uy ok vamos a ir por este puente veis la parte como la he hecho con maderitas para quitarlas luego o sea ahí están mira mira uy 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 pero esos son muy fuertes esos son muy fuertes yo tengo que hacer más municiones y es algo del otro como camina por los pinchos y no se muere el gordo también ahí difícil bueno se vienen disparando a ver pero lo veo difícil bueno es el día que más he estado tan cerca en esta oh ahí viene otro en esta oleada ¿no? bien es verdad que cada vez están siendo más difícil más fuerte a ver si este le damos desde aquí sin dañar el puentecito ¿te imaginas que esto se rompa y caiga yo? me destroza el día no chilles tanto hombre con la pistola no puede ser y no se muere es que esos son muy fuertes extremadamente fuertes lo que estoy pensando es poner muchos más pinchos allá abajo rodear eso de pinchos ay tengo pocas balas tengo pocas balas son unos bichos son unos desgraciados son fuertes mira ahí va le voy a dar aquí de nuevo nada eso así que fallé tontamente si me caigo aquí pues la torta la pongo ves le voy dando le voy dando le voy dando pero no no termina mire y sale para ver gordo que seguramente me lo quitarán me da rabia ay dios mio son duros cada vez son más duros es que sigue vivo es que sigue vivo son dificilísimos ya no han sido pero estos de verdad siguen mira ahí va ¿a dónde vas? a romperme los muros desgraciado a ver si desde aquí no creo mire ahí van ¿a dónde van? romperme las paredes ahora tengo que hacer la piedrita está pequeña no recuerdo cómo se llama para reforzar estos muros y tengo ganas de hacer una segunda fila por dentro porque estos al final los van a tumbar desgraciados desgraciados a ver uff se ven feo sufren sufren los pobres hombres quieren mi carne fresca y yo no se los voy a dar a ver si por aquí por lo menos hago que se muevan un poco y no no le den al mismo sitio tengo mucho que proteger mira el puente como me está quedando un poco cutrillo pero pero bueno me va a servir me va a servir vamos a ver ay ahora tengo ganas de ir al otro lado para ver qué ha pasado vamos ups vamos a ver qué ha pasado con el otro lado que también está difícil uy como suena mira mira como le están dando esa puerta no sé si ponerles unos pinchos allá abajo voy a intentar poner unos pinchos por si abren no sé si abrirles dejarles pasar y matarlos dentro pero que son muy fuertes mejor ponerle pinchos mira, mira, mira está tratando de uy mira traspasó ves que se dan y ya acaban con el pincho mira han acabado con el pincho y ahora no le puedo poner otro ay son bien alquerosos uy como suena le están le están rompiendo la puerta a ver si les doy otra vez este aquí qué hago es que son duros uy ahora falta que venga la chillona esa alquerosa a ver si desde aquí mira mira cuánto está no es que son muy duros son muy duros son muy duros qué hago dónde van mira ahí van para allá mira mira me gasto todas las balas me gasto todas las balas como un tonto anda sin nada parecen unas tortugas tienen un caparazón me voy a quedar sin balas rápidamente como un tonto suena con esto suena como una abeja suena como una abeja y no sé dónde está a ver si se asoma le disparo asómate ven uy toma no 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 esto no es normal es muy difícil son muy fuertes son muy fuertes no sé no sé qué hago los dejo uy uno se murió solo y ese loco toma no sé si le da mira cómo va bailando bueno pues nada voy para voy para el otro lado vamos a ver qué ha pasado al otro lado pincha no voy a poner más por ahora cerramos y aquí vamos bueno mientras tanto que ya voy a dejar el vídeo hasta aquí les recuerdo que si te gusta el vídeo por favor dame un like que es algo que nosotros siempre queremos y un comentario un comentario el que tú quieras yo todos los leo pero el like nos motiva a mí es que este juego me gusta y si lo estás viendo es porque te gusta y escribe escribe lo que quieras y espero que te guste por supuesto este es un juego un juego que me fascina esto vamos a ver a ver si se escucha algo bueno es de día por lo menos vamos a ver si hay alguno por aquí aquí tengo que reforzar reforzar todo esto me falta mucho por hacer bueno regresamos al balcón y te digo que te doy las gracias por el tiempo que he dedicado a mi canal y a mi vídeo nos vemos en un próximo vídeo espero que estéis bien un beso y abrazos chao chao ¡Gracias!